Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Juegos de baño hechos con retazos de tela que querrás hacer hoy mismo. Idea 1. Set de baño de flores. Idea 2. Juegos de baño en colores análogos. Idea 3. Juegos de baño con flores y mariposas. Idea 4. Juegos de baño con mariquitas. Idea 5. Set de baño con estampado de flores abstractas. Idea 6. Set de baño con micro retazos. Idea 7. Juegos de baño de pajaritos. Idea 7. Juegos de baño de pajaritos. Idea 8. Set de baño con 5 retazos. Idea 9. Juegos de baño con búhos y flores. Idea 9. Juegos de baño con búhos y flores. Idea 10. Set de baño con aplicaciones de pájaros y faralao. Idea 11. Set de baño con retazos y bies de raso. Idea 12. Juegos de baño hechos con plantillas. Idea 12. Juegos de baño con plantillas. Idea 13. Juegos de baño de mariposas. Idea 14. Juegos de baño con retazos unicolor. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.